¡Hey! ¡Buy! ¡Buenas a todos guapísimos! Aquí BlogueroSeo777 y volvemos a TutorialBlogger2019. Un Vegetta. Bueno, estamos otra vez acá, imitando a Vegetta mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muy buen youtuber Vegetta, yo lo veo. Yo lo veo, reconozco que lo veo. Bueno, nada que ver. Estamos en TutorialBlogger2019 y hoy vamos a hacer algo nunca visto. Bueno, algo sí, que ya habíamos visto, pero bueno. Vamos a hacer una plantilla desde cero, y la vamos a terminar. No vamos a estar copiando como habíamos hecho, ni vamos a estar haciendo nada. Vamos a hacer una plantilla. Así, desde cero, con la imaginación que cada uno le guste. Y voy a ir explicando los pasos de cómo lo voy haciendo. Si no entienden el código, vayan a los anteriores videos, que ahí está todo bien explicado. Y así no tengo que pararme a explicar cada etiqueta que voy a poner. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Empezamos con una etiqueta HTML, como siempre. Etiqueta HTML que cierra. Pum, pum. Nos vamos acá abajo. Etiqueta here. Y cerramos la etiqueta here. Y nos vamos abajo, y hay una etiqueta body. Y una etiqueta body que cierra. Y se terminó. Y esta es nuestra HTML básica. Como ya lo había explicado, toda HTML básica ya con esto se puede guardar. En Blasher no se puede guardar. Porque da errores. Como verán, va a decir que le falta algo. Esto ya lo había explicado. Se pone una etiqueta bskin. Esta etiqueta no puede faltar. Porque acá va a ir nuestro código CSS. Así que Blasher pide que pongamos una etiqueta bskin. Siempre. Y acá adentro, si pongo guardar otra vez, me da va a dar otro error. Porque falta. Acá dice, We did now find an intersection in your theme. O sea, no encuentro una sección en su tema. Escríbala, estúpido, y luego vuelvo a guardar. Bueno, eso es lo que dice en inglés. Se los traduzco por si no lo saben qué es lo que dice. Le ponemos una etiqueta bsection. No con mayúscula, con minúscula. Psection. Y le ponemos una clase igual a... ¿Qué le vamos a poner? Un header. Y un id igual a header también. Bien. Tum. MaxWidget igual a 1. Si no entienden esta parte, ya lo había explicado antes. Cómo se escriben las secciones en Blasher. Así que, show a element. Yes. Bien. Cerramos con el slash. O... Primero deberíamos cerrar la comilla. Si no me va a dar un error. Cerramos con el slash acá. Total. Blogger. Después se va a encargar de escribir código. Guardamos el tema y ahora sí. No tiene que dar ningún tipo de problema. Ponemos ver blog. Y aquí tenemos una hermosa pantalla blanca para todos ustedes. Esto ha sido el diseño de una plantilla en blanco. Bueno. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta B section la vamos a dejar ahí abajo porque no me interesa. No la voy a usar por el momento. Primera cosa que vamos a hacer. Es... No me funciona mi... O sea, acá va adentro una etiqueta C. En realidad lleva un... No me funciona el signo de admiración para abajo. Y luego C data. Y... Se abre corchetes. Se cierran corchetes. Se cierran corchetes. Y... No me funciona ese signo de admiración. Por lo tanto, en mi caso, ustedes ponganlo ahí. Esto se va a convertir en azul. Y tendrán su etiqueta C data dentro de BB skin. Como a mí no me funciona y debería buscar un signo de admiración por internet. Para copiarlo y pegarlo y ponerlo justo ahí. Agarro. Guardo. Me voy a tema. Le pongo editar HTML. Y... Me escribió esa... Opa. Me escribió la C data porque yo ya había escrito la C data. Jeje. Jeje. Dejo aparecer esto nada más. Así. C data. Como les dije recién. Pero bueno. Nada. A mí no me funciona este signo de admiración. Y no me voy a comprar una notebook nueva. Porque no me funcionan unas teclas. No me funciona el escape. No me funciona el tab. No me funciona el signo de admiración. Y esas cuatro teclas que están ahí. F1 sí me funciona. Ya lo he probado. Bueno. Es solamente un dato de por qué hay cosas que a veces no las escribo. Precisamente por ese problema técnico. Me vendieron un teclado que no funciona la tecla espaciadora. Así que... Bueno. Volvemos a lo nuestro. Ponemos acá una etiqueta div. Una etiqueta div. Por supuesto. Como debe ser escrita div. Con una class. Que se va a llamar. Contenedor general. Y le ponemos un id. Que se va a llamar exactamente igual. Contenedor general. Perfecto. Y cerramos nuestra div. Y cerramos con la etiqueta div con el slash. Y tenemos un div. Por cierto. No olvidé de poner aquí. En cdata. Nuestro primer comando. Css. Que es darle un background al body. A la etiqueta body. O sea. A todo el blog. A todo el blog. A todo el fondo. Si. Ponemos background. Back. 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 Come. Estoy mal. Parece. Y le vamos a buscar aquí. El color. mainland. Ya aparece un color. Primero que dice. Código de colores HTML. Y le vamos a buscar un color grave gris. Bien clarito. Para poner ese fondito. ¿Qué podría ser este? Sí, podría ser este. Vamos a copiarlo. Esto va a ser así a ojo. Ustedes pueden elegir el background que quieran. Y se pone almohadilla. Se pega lo que acabamos el código del color. Y guardamos el tema. Y ahora vamos a ver un cambio en esta pantalla. En esta pantalla blanca. Y ahora es una pantalla gris claro. De este color que acabo de elegir. Ya está. Hemos hecho algo increíble. A continuación. Le vamos a poner al div. Contenedor general. Vamos a ponerle su. Lo llamamos por la clase. Punto. Contenedor general. Contenedor general. Mi general. Y cerramos las liaves. Que van a tener todo el código CSS. Acá le vamos a poner un. En principio el mismo background. Que tiene el fondo. Por las dudas. Porque a veces queda transparente. A veces no. Y bueno. Para que quede el mismo. Para que no haya problemas. Vamos a hacer una. Antes del background. Le ponemos un ancho. Weave it. Le ponemos un 98% de la pantalla. Del ancho de la pantalla. Si esta es mi pantalla. El 98%. Para que me queden unos bordes acá. Bien. Y le ponemos un height. Una altura. De también el 98%. Perfecto. Guardamos cambios. Y aquí. Está nuestro div. Que aunque ustedes no lo vean. Está. Y se los voy a demostrar. Que está ahí. Ustedes no creen. De que está ahí. Le vamos a poner. Para que se vea. Un border solid. Y un px. Ahí está. O sea. Acá. Está el div. No se ve. Ahora le pongo. Un borde sólido. De un pixel. Guardamos. Y. Aquí está nuestro div. Perfectamente. Claro. Height 98. No le puse el porciento. Y entonces. No me lo hace de 98%. Por supuesto. Si no. De 98. Entiende. 98 px. Y no le pongo porciento. Por eso. No lo hace de este tamaño. Ahora. Ya guardé con el 98% que debe ir. Y si pongo. Cargar de esta página. De nuevo. Ahora si. Me aparece al 98% de todos lados. Muy. Pero muy. Pero muy bien. Bien. Le vamos a sacar ese borde. Era para mostrarles de que estaba ahí. Ese div está. Aunque no lo veamos. El div siempre está. Perfecto. Le vamos a poner ahora. Una posición. POSITION. Siempre igual. Siempre con problemillas. Es mal. Para ya. No tener más problemas de ningún tipo. Le vamos a dejar ese border solid. De un px. Porque así centro esto. Y ya no me dedico a centrar más nada. POSITION. POSICIÓN RELATIVA. POSICIÓN RELATIVA. ¿Por qué posición? Porque es una posición relativa respecto de la pantalla. Le puedo poner absoluta. Pero como adentro le voy a poner más divs. Si le pongo. A un div absoluto. Le pongo divs absolutos adentro. Entiende como que estoy hablando de divs absolutos respecto de la pantalla. Entonces cuando le pongo un div relativo. Y luego le pongo divs absolutos. Se entiende que son absolutos dentro de ese div relativo. Y no de la pantalla. Se entiende ¿no? Es un poco complicadito. Pero se entiende. Si no lo explico otra vez. Un div relativo. Que contiene divs absolutos. Esos divs absolutos se ubican dentro del div relativo. Pero si yo pongo un contenedor general absoluto. Y luego pongo adentro divs absolutos. Los divs absolutos no van a ver al contenedor general absoluto. Van a ver la pantalla que es relativa. ¿Sí? Tiene una posición relativa. Tiene un ancho relativo de acuerdo a cada pantalla. Por eso. Si quieren les explico. No. Basta. Le ponemos un margin left auto. Y un margin. Voy a poner directamente un margin auto. Voy a ver que pasa. Porque cuando le pongo margin auto. Me pone márgenes automáticos. Esto es en todos los lados. Y se supone que esto debería estar centrado. Y perfectamente centrado. No me gusta que esto quede así. Esto. Quede arriba. Quede más. Fino que a los costados. Porque quiero que quede perfectamente centrado. Que me quede. Un espacio de arriba. Exactamente igual que al de los costados. Entonces le vamos a poner un width de 99%. Y ahí debería estar mejor. ¿Cómo que puede ser que sí? Le vamos a poner un margin. Le vamos a poner un margin. Mío. Mío. Nuestro. Que va a ser de 10px. Supongo yo. Que esto va a quedar mejor. Y ahí se baja un poco. Me deja. Cuando uno pone margin. Lo toma para todos los lados del div. Cuando yo le pongo un margin específico. Anulo el margin auto. Y ya le puse lo que yo le puse acá. 15px. Porque sigue quedando. Bueno. Ahora sí. Ahí como que quisiera estar mejor. Y me queda de abajo también igual. Bueno. Perfecto. Tengo este div. Perfectamente colocado en la pantalla. Si yo achico la pantalla. Este div. Se tiene que ir achicando. Y se tiene que ir agrandando. Perfecto. Muy bien. Borramos el border solid. Que ya no me sirve más. Y nos vamos a dedicar a lo nuestro. Desaparece. Y ya está. Tengo ese. Ahora tengo un contenedor general. Que no se ve. Pero ya sé que existe. Que está perfectamente ubicado. Muy bien. A continuación. Nos vamos a dedicar a hacer dos tips. Una barra lateral. Y un contenedor para el contenido que va a llevar nuestro blog. O lo que queramos hacer. Ponemos tip class. Igual. Les ponemos barra lateral. Barra lateral. Con un id igual a barra lateral. Siempre es bueno poner tanto el id como la clase. Porque uno no sabe en qué momento va a querer llamar a la clase o al contenedor. Son dos cosas diferentes. Le ponemos aquí. El div que cierra. Y nos vamos a ver. Nos vamos a ponerle un. Precisamente CSS. Porque si yo guardo este tema. Y nos vamos acá. El div no existe. Prácticamente. Aunque está. No se ve. No se ve. Porque no tiene ni ancho. Ni alto. Ni background. Ni una posición. Ni nada. Y todos los que. No tiene CSS. Entonces. Blusher lo toma como que. Está. Pero no está. Hasta que no tenga CSS. Entonces nos vamos a poner CSS. A esa barra lateral. Y le vamos a poner. Un width. De. Ahora ya no estamos hablando de la pantalla. Ahora estamos hablando del contenedor. Ese contenedor que veíamos ahí con sus rayitas. Eso es lo que va a tomar de width en porcentaje. No va a tomar un width de la pantalla. Porque ahora este div bar lateral está adentro del div contenedor general. Este div cierra acá. Y este div está adentro. ¿Sí? Bueno. Entonces nos vamos a width. Y le vamos a poner un. Supongamos un. Treinta y. Tres por ciento. Una cosa así. Y le ponemos que. Tenga. Una altura. De. El cien por ciento. Del cien por ciento de. El div. ¿Sí? Perfecto. Le vamos a poner un. Background. White. Acá no voy a pensar mucho. Porque le voy a poner un fondo blanco. Guardamos. Y vamos a ver. Donde quedó ese div. Y nos quedó. Que prácticamente no se ve. Si le pongo un bordecito. Se va a ver. Bah. Yo no lo veo. Ustedes seguramente lo verán. Yo en mi pantalla. No lo estoy viendo muy bien. Cómo quedó. Border solid. Esto se puede hacer. Después uno lo borra. Para. Pero es para saber. A ver. Donde quedó. Donde quedaron bien. Las cosas. Actualizo. Y acá. Ah sí. Acá está. Sí. Quedó. Para arriba. Ahí. En el costadito. Si le ponemos este. Border solid. Podemos ir viendo. Cómo van quedando. Los contenedores. Después los borramos todos. Pero podemos ir viendo. Los contenedores. Uno dentro del otro. ¿No? Contenedor general. Y este. Contenedor. Barra lateral. Perfecto. Esto va a tener una posición. Position. Siempre. Position. Escriban bien. Y no como yo. Absoluta. Porque. Si yo no le pongo absoluta. La toma como que. Está relativa. Y me lo voy a ubicar acá. Pero si yo quiero ubicar. Otro div. Y es más. Si lo ven. Esta está como por afuera. Acá abajo. Ahí. Está como por afuera. De la línea. Y acá me hace una línea más gruesa. Y no está perfectamente puesto. Como yo. Donde yo quisiera. Entonces le pongo un top. Cero. Y un. Left. Cero. Opa. Un left. Cero. ¿Para qué le pongo top cero? Left cero. Es para que me agarre. Este punto. Y este punto. Es el punto de referencia. Para ubicar este div. Yo guardo cambios. Me lo dejo en la misma posición. Pero esto me sirve. A mí. De referencia. Que cuando quiera poner algo acá. Si yo no le pongo una posición absoluta. Lo que vaya de este lado. Que le voy a poner posición absoluta también. Se me va a terminar corriendo todo. Esto se va también bajando. O este no me va a quedar en donde yo quiero. Por ese motivo se le ponen posiciones absolutas. Perfecto. Borramos los borders. No. Vamos a dejarlos para que tengamos una guía. No hace falta dejarlos. Pero es como para que tengan una guía gráfica de lo que estamos haciendo. Y ponemos un div. Otro div. Aquí está fuera de barra lateral. Y le ponemos class. Igual. Contenido. Contenido página. Ahí está. Listo. Contenido página. Id. Contenido página. Contenido. Contendio. Conte. Contenido página. Cerramos el div. Nuevamente. La etiqueta div. Cerramos acá. Ya está. Tenemos el contenido página. Nos vamos al CSS. A la parte azul. Y llamamos a contenido página. Contenido página. Abrimos y cerramos llaves. Nos metemos en el medio. Hacemos unos cuantos enter. Y nos metemos acá. Y le ponemos un width. Del 60. Yo quiero que me quede esto. Acá me quede un board. Así. Esto me quede en este color gris. Diferenciado de esto que va a quedar blanco igual que esto. Entonces le puedo poner un 60%. Vamos a probar. Tenemos un 93% del contenedor general. Cubierto. Sí que me va a quedar un espacio grande. Pero después lo voy a ir achicando de a poco. Para que me quede exactamente como yo quede. Y un height del 100%. Como antes. Le ponemos un background. La verdad que podría estar copiándolo de arriba. Pero no. Yo me gusta escribir de más. Me gusta gastar las teclas para que después no me funcione. Por eso. Oposición. Oposición. Absolute. Y acá le vamos. Opa. Absolute. Punto y coma. Y le vamos a poner top 0. Igual que al otro. Porque el punto de referencia va a ser en la otra esquina. Y le vamos a poner un right 0. ¿Sí? 0px. Lo que se le puede poner es 0. Vieron que antes cuando me equivoqué. No le puse 98%. Pongo 98. Ya entiende que es 98px. Y entonces me había hecho un cuadrado más chico. Le vamos a poner este border solid. Para verlo. Esto lo voy a borrar y lo voy a poner abajo. Porque si no después me voy a equivocar. Me voy a olvidar. Porque está ahí. Porque soy muy olvidadizo. Y ya está. Guardamos. Y vemos como nos queda ubicado esto. Algo está fallando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí? Position, background, contenido, página, puh, 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 puh. O sea, esto en principio es chico. Segundo. No me estaría apareciendo el... 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 Diff, contenido, página. ¿Lo habré escrito bien? Sí. Lo escribí bien. Pensemos qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el error de esto? Hate, width, 60%. Este por sí, bueno, ya podemos ver que 60% es poco. Así que esto le vamos a poner un 65%. En el mientras tanto, que veo por qué me dice que no me estaría poniendo la altura. Hate, hate, 100%. Ah, 100%. Me falta el punto y coma. Perfecto. Por eso que no me estaba mostrando. Ahora sí. Ahí está. Esto de programar. Te olvidás una coma. Te olvidás una comilla. Te olvidás un punto. Y a veces Blogger te lo guarda como si estuviera bien. Y te podés volver loco buscando a ver dónde está el error. Es un poco tedioso, pero bueno. Son los gajes del oficio. No me gusta tampoco borde. Quiero que el borde sea de este grosor. Así que le pondremos un 65.5%. Y a ver si se parece más. Sí. Ahí se parece más. Perfecto. Entonces ahora le vamos a sacar los bordes. Estos espantosos que tengo puestos. Solamente por una referencia. Para que lo puedan ver qué es lo que estábamos haciendo. Sacamos todos los bordes. Guardamos los cambios. Y ahora sí nos va a mostrar esto. Que como verán, uno dice... Pero esto está demasiado blanco. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto que se ve tan blanco? Esto sí, la verdad que no es muy llamativo. Yo, la verdad, no... Le falta un toque de profesionalidad. Entonces vamos a ponerle a esto un... Esto es un nuevo atributo CSS. Que queda muy, pero muy bueno. Y va a cambiar por completo esta cosa blanca y gris. Que no dice nada. Le ponemos box-shadow de sombra. Y le ponemos, por ejemplo... Esto, para empezar a jugar, le vamos a poner 0px. Para que sepan qué es lo que estoy haciendo. 0px, 4px. Esto es para que vean únicamente una cosa. O sea, tenemos en el primer atributo 0. En el segundo atributo 4px. Y nos hace como una línea negra abajo. Ustedes dirán, sí. Esto, shadow, es sombra, ¿no? Si yo a esto le pongo 0 y a esto le pongo 4. Me va a hacer una línea en el costado derecho. Derecho. Perfecto. Si le pongo 4px y 4px. Me va a hacer las dos líneas. Cuando le ponga acá. Y me hace como si fuera una sombra. Pero una sombra que es bastante grotesca, por cierto. Quizás haya que oscurecer un poquito ese fondo. Porque queda demasiado, 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 demasiado. Casi igual el blanco con este background. Entonces, cambiamos este background. Le ponemos el código un gris un poco más oscuro. Pero, al cabo, prácticamente ni se nota el cambio, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle este. Ed, ed, ed. Y ahí podría llegar a verse algo mejor. Ahí está. Le cambiamos el atributo background. Nos vamos acá. Y ahora sí está un poquito más oscuro. Ahora sí se ve un poco más el blanco. Si no, estaba muy feo. Bien. No estaba feo, pero era imperceptible. Por lo menos para mi vista estaba imperceptible. Bueno. Estamos acá. 4px, 4px. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un atributo más. Esto es la sombra de abajo. Esta es la sombra del costado derecho. A continuación le pongo 8, o le voy a poner 4px para que vean qué es lo que pasa si le pongo un atributo más. Esto lo que hace es difuminar esa sombra. Ya no es tan negro, sino que tiene como una sombra que parecería un poquito más realista. Y si le pongo otro 4px, los cuatro atributos que lleva esto para que las cosas queden mejor, ven, esta sombra se agranda hacia todos lados. Y parece como que estuviera más lejos. Entonces es como si yo levantara esta hoja un poco más. ¿Sí? Cuanto yo más levanto esta hoja, si yo la levanto mucho, 14px hacia adelante, esto me va a hacer dar una sombra enorme. Porque me está dando como si la levantara y la luz viene desde acá así y le da sombra toda esta sombra. Yo a esto le voy a poner como que está levantado 4px y acá le vamos a poner que difumine muchísimo más la sombra a un 14px. Y veamos cómo queda esto. Y bueno, ahí queda un poco mejor, se ve más lindo que antes. Bien... Lo que podría hacer también es achicarle esto, podría achicar un poco estos valores o ponerle un RGBA. Que esto es otro atributo bastante difícil de explicar. Pero si uno se fija qué es lo que hace, se van a dar un poco más cuenta que de esto ahora me aclara las sombras. ¿Sí? RGBA es de RGB por los canales RGB. Y entonces se le ponen los 4 colores que lleva R, G, B, A. ¿Sí? Y en el último se le ponen 0,5 y ahí me quedó bastante bien. Ahí está, está pasable. Está pasable. Perfecto. Podría ponerle menos. Para que me quede... Cuanto menos le pongo, más clara es la sombra. Cuanto más le pongo, más oscura es la sombra. Le voy a poner un 0,3. No quiero que quede ni tan oscuro como 0,5, ni tan claro como 0,2. Ahí está. Ahí me parece perfecto esto. ¿Qué vamos a hacer si la sombra... Esto es una cuestión de dibujo básico. Si estamos dibujando esto con una sombra, todo esto también tiene que tener la misma sombra. Y todo lo que vayamos dibujando va a tener que tener la misma sombra. Por lo tanto, copiamos este atributo BoxShadow y se lo ponemos al Contenido Página. Y ahora sí nos van a quedar los dos iguales. Y ya tenemos algo que está un poquito mejor. Más. Por lo menos más lindo a la vista. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más vamos a hacer? Como toda página, esto deberá tener un footer. ¿Sí? O un pie, digo. Footer. Me sale footer porque está siempre escrito así. Footer. Y... Lo vamos a poner afuera del Contenedor General. Le van a tener que haber puesto contenido casi general. Porque el footer lo vamos a poner por afuera. ¿Por qué lo vamos a poner por afuera? Porque si pongo el footer acá adentro, me va a quedar todo como muy cuadrado. Y profesionalmente, que algo quede muy cuadrado es medio aburrido a la vista. Así que le vamos a poner el div por afuera para que cambie un poco el tamaño. Por lo menos el ancho. Y tome el ancho de la pantalla directamente. Y le vamos a poner un pie de página. Con un ID que se va a llamar idénticamente. Y con un ID que se va a llamar de manera idéntica. Y le ponemos pie de página. Cerramos este div. Este div. Ponemos la etiqueta de cierre. Perfecto. Todavía no tenemos ubicado el pie de página. Porque hay que ponerlo en CSS. Como ya dijimos. Siempre para... Glodger no existe hasta que no se le pone CSS a los divs. No aparecen en pantalla. Así que lo llamamos por la clase. Pie de página. Pie de página. Abrimos. Cerramos. Llaves. Nos metemos en el medio. Bajamos un poco. Bueno. Width. Con la TH. No. Como height. 100%. Y una altura de... Una altura de... Una altura de cuánto le podríamos poner. De 80 pixeles. Podría ser 80 pixeles. Le ponemos... Un margin. Top. De 15px. Que era el ancho que tenía todo. Y un margin bottom. Bottom. De 15px. Así nos queda igual de todos lados. Y le ponemos una posición. Le vamos a poner una posición relative. Y que más. Y creo que... Ah. El background. Obviamente. Sin background. Esto no va a ir a ningún lado. Background. Nos vamos por acá. Y vamos a buscar un verde. 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 Verde azulado. Un verde azulado. Azulado del verde. Ajá. Bueno. Este podría ser. Copiar. Y le ponemos background. Almohadilla. Control V. Y veamos qué pasa en pantalla. Por supuesto con su box shadow. Ahí está. Porque así nos queda todo igual. Y donde nos ubica el... Ah, acá está. Perfecto. Nos ubica el pie de página. Justo acá. Todo esto si yo achico o agarrando el navegador. Todo esto debe permanecer en su lugar. Y perfectamente queda en su lugar. Un 80 píxeles me parece poco para un... Para un footer. Un 120. A ver. Creo que 120 le quedaría mejor. Y sí. Para lo que son... Para lo que ocupa todo esto. Efectivamente. Acá está pasando algo. Algo que no me estaría gustando. Pero... Bueno. Acá porque le estoy poniendo un box shadow. Me está... No me está usando el 100%. Le podría poner un... Nada. Pero si le pongo absolute... Le tengo que poner... Le tengo que poner... Le tengo que poner... Le tengo que poner... Le tenía que sacar el... 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 El margin bottom. Y que me quede hasta abajo. Entonces ponerle bottom 0. Y... Left 0. Y este margin bottom va a tener que volar. De acá. Porque... Si no, esto no va a funcionar. No me gusta. 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 No me gusta porque... Me saca el scroll... No. No. Todo como está. Control Z. Control Z. Control Z. Control Z. Control Z. Hasta que todo quede como estaba. Control Z. Control Z. Ahí está. Relative. Listo. Que quede así. Ya está. No vamos a perder tiempo... En que a mí no me gusta el footer. Y que quede un poquito más allá. Y ya está. No queda mal. Listo. Bien. Perfecto hasta aquí. Ya tenemos todos un montón de divs puestos y demás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Llegados a este punto... Señoras y señores... No es que voy a terminar el video, sino que voy a plantear una situación. Llegados a este punto se pueden hacer dos cosas. En principio se puede hacer una página estática. Bueno, empecemos por el principio. Estamos en Blosher. Podemos hacer un blog. ¿Sí? Como todos los blogs. Pero... Blosher nos da la oportunidad que como estamos escribiendo... Nuestra plantilla. Podemos hacer... Muchos tipos de páginas. Empezando por... Una página estática. ¿Sí? Una página dinámica. Como es un blog. Un... Landing page. ¿Sí? Diferencias. Una página estática. Una página estática es una página que... Por ejemplo... Un ejemplo de página estática. ¿Qué sería una página estática y que se pueda ver un currículum vitae? Currículum vitae. No sé. Argentina. Argentina. Modelos de currículum. Pupu. Pupu. ¿Alguien que tenga un currículum hecho? El currículum vitae. Currículum vitae. No, pero esto no es una página... Prácticamente es una página estática. No sabría qué buscar así. No se me pasa por la cabeza ahora una página estática por completo. Por ejemplo... Por ejemplo... Esas páginas que tienen ciertos negocios o tienen algunos... Por ejemplo, hay páginas que son así. Como este, esta o que aparece acá. Que a pesar de ser un currículum hay páginas que funcionan así. Son esto. Precisamente esto. Ni más ni menos. Entonces tienen el nombre y el apellido de la persona. Una foto. Sus datos personales. Quién es. Los programas. Las referencias. Su experiencia profesional. La educación. Y lo tienen en una página subida a internet de esta manera. Con su foto acá. Con sus datos acá. Su experiencia profesional acá. Y qué sé yo. Acá abajo, sus redes sociales. Sus experiencias. Bueno. Y lo tienen dividido así. Eso es una página estática. ¿Por qué se llama página estática? Porque una página estática prácticamente no se mueve. Su contenido no se mueve permanentemente. Un currículum se mueve a medida que uno va adquiriendo experiencia, años y todo. Se mueve. Pero se mueve esporádicamente el contenido. Pero el contenido básicamente es el mismo. Una página dinámica. Un blog está permanentemente en cambio. Aunque tenga una barra lateral fija. Su contenido va a ser dinámico. Cambia permanentemente. Porque hay post y cada vez más post, más post, más post, más post. Salvo que lo abandones y se convierte en una página estática. Y pasa a ser una página estática. No tiene más contenido nuevo. Permanente. Y después una landing page. Pero este diseño no da para una landing page. Una landing page son esas que tienen un título. Por ejemplo. Te voy a enseñar a ganar 10.000 dólares por segundo. Haciendo una estupidez en internet. Y acá una foto mía. Con cara de. Quiero tu dinero. Quiero tu dinero. Y acá le explico. Porque con mi método. Yo he ganado un millón de dólares en menos de tres horas. Y es un método infalible. Que en internet no existe. Y acá abajo ponemos en grande. Que sé millonario ahora. Sé millonario. Y abajo ponemos unas fotos de gente desconocida. Que dice. Gracias bloggero seo. Así que esos son los testimonios. Gracias bloggero seo por darme la oportunidad de ser millonario. No. No soy tan millonario. Y tan genial como tú. Pero he cambiado mi vida. He dejado mi trabajo. He dejado a mi mujer. Y me he ido con un montón de chicas. Y a una mansión como el dueño de Playboy. Y una mujer. Un asma de casa que dice. Ah gracias. Gracias bloggero seo. Por fin he dejado a mi marido. Y ahora estoy viajando por el mundo. Mi marido es justamente el de arriba. El que se fue con las mujeres de Playboy. Bueno yo me fui a una mansión con un montón de hombres. Y entonces abajo. Sé millonario ahora. Y te pongo un botón de este tamaño. Verde. Así que dice. Sé millonario ahora. Compra aquí. Paypal. Visa todo por 50 euros. Y vos decís. ¿Pero qué me estás contando? ¿Me estás contando que me vas a hacer ganar 10 mil dólares por segundo? ¿Me estás vendiendo esta por qué? ¿Esta landing page por 50 euros? Me parece que estás queriendo hacer dinero conmigo. Bueno eso es una landing page. De las malas. Después hay landing page que están buenas. Por ejemplo para comprar libros. Libros que están buenos. ¿Sí? Porque a veces mucha gente que escribe. No se va. Vende sus ebooks. Y no va a pasar por una editorial. Entonces los vende en internet. Y explica de qué se trata su libro. Qué sé yo. Bloguero SEO. Aprende a poner tu página en Google. En las primeras posiciones. Y bueno. Un libro que explica todo sobre SEO. Y qué hacer. Y cómo escribir. Y lo mismo que estoy haciendo acá. Y abajo te digo. Compra mi libro por 10 dólares. Listo. Y ya está. Y eso es una landing page. Pero no sería este el formato. Porque acá ya tiene una barra lateral. En la landing page ocupan toda la página. Y es solamente para que vos tomes una acción concreta. Que es comprar. Ya está. Eso es una landing page. No tiene pie de página. No tiene barras laterales. Es toda una página que va comentando todo. Todo. Hasta abajo. Que es donde es el momento de pagar. O de hacer alguna otra acción. Que será entrar a otra página. En la cual sí vas a tener que pagar. Bueno. Esos son landing page. Entonces bueno. Aquí la decisión es. Qué haremos en esta página. Haremos un blog. O haremos una página estática. Mi idea era. Por ejemplo. Podríamos hacer una página estática. Utilizando algunas cosas de el blog. ¿Sí? ¿Por qué se puede hacer? Utilizar algunas cosas del blog. Sin utilizar precisamente el blog. Que es la Bsection. Main. ¿Vidget? Y el Bwidget. Que es de blog. Y entonces acá me aparecería. ¿Pero para qué voy a estar diciendo toda esta tontería cuando no puedo escribir? Esto es lo que no vamos a usar. Podemos hacer una página estática. Sin esta porción de código. Así que esto no lo escriban. Porque no es lo que vamos a usar. Pero para qué voy a estar diciendo las cosas. Y las puedo escribir. Y se los puedo mostrar en pantalla. Como si no lo pudiera hacer. Y lo ponemos. Main. Max. Widget. Igual. Uno. Le ponemos un show. Add. Element. Igual. A. Diez. DOOM. Cerramos esto. Nos vamos abajo. Hacemos un Bwidget. No. B. Todo junto. Widget. Le ponemos una. Id. Igual. Blog. Locked. Igual. False. Title. Igual. Entradas. Y por último. El tipo. Que es lo más importante. Porque es lo que dice. De que se va a tratar esto. Si. Si fuera. Un título. Header. Le vamos a poner. Header. Con mayúsculas. Siempre. Eso. No hay muchos tipos en. Blogger. Para poner. Entonces yo le pongo acá. B. Cerramos la etiqueta. B. Section. Y esto es lo que no pienso usar. En este. ¿Qué te pasa? Cierto. Blog 1. Porque si no se confunde con este blog. Ahí está. Blog 1. Y actualizamos. Y no hay entradas. Página principal. Suscribirse a entradas a todo. No voy a usar esto. Porque no voy a hacer que sea un blog. Voy a hacer que sea una página estática. Pero no con entradas de blog. No voy a hacer que sea una página estática. Entonces esto no lo usamos. Así de fácil. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar. Y vamos a utilizar. En nuestra barra lateral. Haremos. Utilizaremos esta vez. Sección. Header. Que no le vamos a poner header. La corremos hasta acá. Y la ponemos ahí. No le vamos a poner header. Porque no voy a usar título. O sí. Sí. Podría usar título. Pero antes de eso. Vamos a hacer como un currículum. Podríamos hacer. Como un currículum. ¿Qué es eso que habíamos visto ahí? Que a veces sirve para quien quiere poner un currículum en internet. Puede poner lo siguiente. No. Lo vamos a dejar directamente esta vez. Y vamos a ponerle a esto. Lateral. Lateral para el equipo de... Y ahí está. Bsection. Bwidget. Listo. Guardar tema. Nos vamos a diseño. Y vamos a hacer una cosilla por aquí. Primero vamos a... A... A refrescar la página. Eso. Tonto. Nos vamos por acá. Y vamos a buscar... Foto. Foto. Modelo. Modelo. No. Modelo. Modelo hombre. A ver. A ver si aparezco yo. Pero no les digo. Pero no les digo. Y vamos a poner... No. Este no. A ver. Este está... Este iría casi conmigo. Estoy viejo ya. Ahí está. Vamos a poner esta foto. Pero mira. 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 Mira esto. Esto. Le ponemos guardar imagen como. Y ahora van a ver. Acá. En descargas. Ese número que no se sabe ni lo que es. 30.05. 50. 30.05. 30.05. 30.05. Y agregar. Y vamos a agregar un gadget. A esto. Y precisamente. Imagen. No le vamos a poner un título. Porque no me interesa ningún título. No va a llevar a ninguna URL. Sino que es. Seleccionamos el archivo que acabamos de bajar. Y... ¿Dónde está? Pero ¿Dónde estás? Acá está. Este... Acá tenemos... Nuestro... Nuestra foto. Para nuestro currículo. Si con esto no conseguimos trabajo. Entonces estamos fritos. No. La verdad que no me gusta. No sé. A ver. Una foto grande. Vamos a buscar acá. Herramientas. Tamaño. Grande. Listo. Tamaño grande. Este me parece muy... Este no. Este tiene cara de... Con prontuario. A ver. ¿Qué más? Espera. Mira. Mira. Quien me aparece acá. Este no es el modelo. Pero con esta cara. Yo creo que sí podemos conseguir... Conseguir... Laburo. Por lo menos... Como... Doble Delvis Preley. Así que chao. No me servís así. Max Rex Default. Se llamaba Max Rex Default. Ahí está. Pum. Pero lo ponemos aquí. Este hombre. Y con esto. Supuestamente. Esto debería. Ahí está. Acá está nuestro... Nuestra foto de... Nuestro currículum vitae. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esa foto así enorme. Como está. No me sería muy conveniente. Porque no se ve nada. Y no estaría buena. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir a esto. Imagen. B. Widget. Imagen. Podríamos hacer dos cosas. Una. Dejarlo. Que me... Blusher me... Reduzca la imagen a 790 píxeles. La va a meter... En ese lugar. Pero la va a meter así. Como se le gusta a Blusher. Hacer las cosas. Ahora podemos... Nosotros. Modificar. Por el momento. Esta foto está buena. Uno en realidad tendría que buscar una foto. Así. De este. Exactamente. De este tamaño. De uno. Y ponerla acá. ¿Sí? Pero... Podríamos hacer. Incluso. Hacer algo. Muy. Professional. Professional. Y hacernos una... Esta... Este. Nos vamos a tema. Editar. Imagen. Y nos vamos a acá. A B Widget. Image. Uno. Y... A Main. Y aquí en Main. Debería decir. En donde está nuestra foto. Muy bien. A ver. ¿Dónde está nuestra foto? Nuestra foto. Está en Widget Content. Content. Widget Content. Es el contenido del Widget. ¿Y el contenido del Widget cuál es? Una foto. Porque es un Widget de imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esto que es una clase. La vamos a llamar. En nuestro B Skin. Bien. Y vamos a llamar a esa clase. Y le vamos a poner. Control V. Widget Content. Y... Abrimos. Cerramos llaves. Esta es una forma de hacerlo. También hay otra. Que después les explico. Widget Content. Y le vamos a poner a esto. Border. Radius. ¿Qué sé yo? ¿90p qué? Quiero que esa foto me quede redonda. No estaría funcionando el Border Radius aquí. Así que no sería eso. Sino que sería el Class Caption. Entonces le ponemos. A ver. Vamos a ver. Vamos a llamar. Image 1. Y el Caption. El Class Caption. No. Directamente el Caption. Caption. Cap. estaría funcionando este sistema. Que lo estoy probando precisamente ahora. Y si le ponemos image1, llamamos a este identificador del widget, no me va a funcionar porque no creo que me vaya a poner el widget en redondo. Si no, lo subo a la antigua. Que era la otra que iba a explicar. Me va a terminar obligando a hacerlo. Le ponemos verdad. Le ponemos youtube. No, nada. Bueno, esto no estaría funcionando. Listo. Sacamos esto. Sacamos este widget. Cerramos todo el widget y así. Básicamente lo borramos. Perfecto. Dejamos esa b-section y nos vamos a por acá. Nos vamos a creamos un div. Un div. Class. Igual. Foto. Y ya está. Con un id. Foto. Foto. Pum. Y cerramos acá. Es más, lo podemos cerrar ahí porque adentro... No. Vamos a hacer algo más acá. Y le ponemos... Cerramos el div. Adentro de este div vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente. ¿Qué es? Ya que la habíamos guardado copiamos la dirección de la imagen otra vez. copiamos la dirección de la imagen. Apretando botón derecho. Y dice abrir imagen en una pestaña otra vez. Guardar imagen. ¿Cómo? Copiar imagen. Copiar dirección de la imagen. Esa es la que nos interesa. Copiar dirección de la imagen. Bien. Y nos vamos acá. Y le decimos... Abrimos una tiqueta img. Le ponemos... Le ponemos... Width. O sea, el ancho. Igual. Cuando lo estamos poniendo... No. No lo voy a hacer. Lo voy a hacer después en... CSS. Img. CRC. Igual. Abrimos comillas. Copiamos y pegamos lo que habíamos copiado. Cerramos la etiqueta. Img. con su respectivo slash al final. Ahí está. Guardamos los cambios. Y ahora debería aparecer nuestra foto. Perfecto. ¿Por qué puse un div foto? Y ahora voy a explicar qué vamos a hacer con ese div foto. Su clase foto. Porque vamos a llamar a la clase foto. Y acá sí le vamos a poner atributo css. Para que esa foto nos quede como nosotros queremos. Y en el lugar que nosotros queremos. Del tamaño que nosotros queremos. Con todos los efectos que a nosotros se nos ocurra ponerle. Y le ponemos aquí... En principio. Un Width. De... 100%. Epa. 100%. Vamos a ver qué hace acá. Supuestamente no valdría nada. No valdría nada. Porque está al 100%. Porque está al 100%. A continuación. Podríamos... Achicarla al 50%. Y ver... Qué va pasando. No va a pasar nada porque estoy escribiendo mal Width. Volvemos a poner 100% y a ver cuánto ocupa esto. Bueno, ahora sí. Entonces le ponemos 100. No, 100 no. Lo acabo de poner. Tonto. 50. 50. Por supuesto con su... Height. 50%. Por supuesto con su... Por supuesto que no me va a hacer nada esto. Si no llamo a la etiqueta imagen, nunca va a hacer nada. Ahora sí. Así. O sea. Hay que llamar a la clase foto y a la etiqueta imagen. Sin el menor que imagen. Entonces le pones... Se le pone el foto img. Y ya está. Entonces acá sí le vamos a poner 100% y ahora sí me va a ocupar todo el ancho de esto que quiero hacer. Ahí está. Lo pone igual que antes. Diferencia. En que ahora yo le voy a poner un border. Le puedo poner primero. Position. Absoluto. Absoluto dentro del div barra lateral. ¿Si? Top. Le puedo poner el 10px. Supongamos. Podemos ver cómo va quedando esto. Deja 10px de arriba. Left 10px. Right 10px. Y le puse un borde a la foto para que me quede bien puesta. Por supuesto que esto ya no sería el 100% sino que sería el 90px. Ahí está. Perfecto. Me queda así. Bueno. ¿Qué más le voy a poner a esta foto? Le voy a poner un border. De. Un px. Solamente para ver el borde. Vemos. Vemos. Si. Me ha puesto el borde. No. Porque no dice solid. Así que. Nunca me va a poner un borde. Así que. Ahora sí. Border solid. Tic. Ahí está el borde. Y ahora le vamos a poner a esto. Un border. Border. Radius. De. ¿Cuánto será esto? A ver. Le ponemos unos 30px. Boing. Y veamos qué pasa. No me estaría gustando. Le ponemos 80px. Le ponemos 180px. En algún momento esto va a quedar redondo. No se preocupen. Sería más fácil si me fijo el ancho de la barra lateral. Está en porcentaje. Así que no puedo adivinar tampoco cuánto será. Pero pueden ser unos 300px. Y bueno. Le ponemos 300px. Unos 3000. No. 300. Ahí está. 300px. Y como que ya no da más. No. Eh. Le sacamos los bordes. Bueno. Pero se puede probar. Eh. 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 Le sacamos los bordes. Y la podemos dejar así. Listo. Como para. Para que ya está. Estábamos probando nomás. A ver. Qué podíamos hacer. Nada. Eh. Ponemos la barra lateral. A continuación. Y la barra lateral. Le vamos a poner. Esto. Este. Este. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno. En la barra lateral. Le podemos poner. B. Widget. B. No. ¿Para qué le vamos a poner? Si lo podemos hacer desde el diseño. Y nos podemos ahorrar un tiempito. A la barra lateral. Le vamos a sacar. Esta imagen. No va más. Porque lo habíamos sacado. Debe estar vacía. Y ahí está. Y le ponemos una cabecera de página. Que le vamos a poner acá. Eh. Blogueroseo. Este será mi currículum. Con el cual. Haremos. Historia. Perfecto. Guardamos el diseño. Vamos a ver acá que aparece. Y nos aparece. Justo ahí. Aparecen las letras. No es. Mi intención. Que aparezca ahí. Porque. Tendremos que meter. Esto. Después de la div photo. Abrimos otro div. Y vamos a meter esta B section. ¿Para qué? Si abrimos un div. Que se llame. Ya no sé qué nombre es ponerle esto. Eh. Class. Eh. Debajo de la foto. Debajo. Foto. Va a aparecer justo debajo de la foto. Va a aparecer automáticamente. Porque. Aparecen en el orden en que uno los va escribiendo los div. Entonces debajo foto. Debajo. Foto. Listo. Cerramos este div. Y cerramos. El div. S. Lo cerramos abajo de B section. Todo para que quede esa B section adentro de ese div. Ya está. Guardamos cambio. Y no necesito ni ponerle CSS. O si. Pfff. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo esto? Sí. Yo creo que a esta B section le había puesto. Algún tipo de. CSS y por eso me está poniendo a eso. Ahí arriba. Lateral. Busquemos lateral. No dice. No dice nada. Bueno. Se lo ponemos ahora. pero ese vídeo debería ir abajo así que le vamos a poner llamamos a debajo foto debajo foto abrimos cerramos la llave le ponemos aquí y le vamos a poner un margin top mashing top siempre de acuerdo al contenedor en el que está y esto digamos que este hate será de probemos 250px y veamos si lo pone en donde yo quiero pero 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 si sería un genio y ya está debajo foto 250px a continuación vamos a probar esto si achicando esto miren como se deforma todo queda una espanta y no esa no es la idea así que a continuación le vamos a poner una posición relativa y esto si no me equivoco ahí me queda encima posición relativa y le ponemos un padding padding-left de 15 px y un padding-top top de 250px vamos a poner el padding en lugar de marching y ahora ahora si me queda en el mismo lugar no es que se me baja sino que se achica la foto bien bien no tan bien porque entonces esto habrá que hacerlo de alguna otra manera en la cual vamos a poner todo este div justo adentro del otro div y ahora y de lateral de sección y de show unique papá porque porque vamos a cerrar esto que me confunde a esta porque lateral de bajo foto aquí acabo de hacer que ya está me mareé porque está dos veces no, yo no quiero esto ahí está me lo había escrito dos veces yo lo había movido creo, os lo copié ya no sé que hice y entonces ahora ahora se nos hunde la canoa y ahora y ahora se nos hunde la canoa entonces vamos a llamar esto de bajo foto lo vamos a llamar desde el div foto porque así esto 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 tiene una cuestión yo llamo de bajo foto miren miren qué es lo que pasa si pongo foto de bajo foto estoy llamando una clase que está dentro de otra clase si pongo foto de bajo foto y yo quiero que esto le ponga vamos a poner un margin top 250 no esto estaríamos en problemas lo vamos a dejar como de bajo foto le vamos a poner 200 y le vamos a poner font family le vamos a poner primero font family hagan un sans serif un arial segundo le vamos a poner un font size un font font size un font size de 20px un color un color dos puntos le podemos poner un dark gray guardamos todo esto y esto debería verse un poco mejor que eso 20px es demasiado así que le vamos a poner un 14px le vamos a poner un margin top del de 250 que teníamos y a ver si queda bueno ahí queda un poquito mejor bien bueno no es lo que yo estaba esperando pero esto suele ser una plantilla en un solo video y bueno vamos a seguir hacia adelante porque si no no terminamos nunca más más o menos hasta ahí estamos estamos como queremos vamos a seguir con el lateral lateral lo llamamos debajo foto foto debajo foto está bien perfecto porque ya cuando llamo a debajo foto debajo del header me va a seguir poniendo todo el resto de 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 gadgets ya no tengo que estar preocupándome porque no aparezcan las cosas bien que más que se puede poner en un en un currículum se pueden poner los datos personales y pongámosle qué tipo de gadgets se puede poner acá en como para hacer acá esto una lista agrega una lista de tus películas o libros favoritos o lo que desees y vamos a agregar lo que deseamos entonces le ponemos blogueroseo si se fijan como quedó acá blogueroseo este soy yo en mis épocas de cantante ahora dejé y me dedico a hacer videos en youtube pero lo dejé no me rendía y me hice el muerto nada agregar elementos de la lista el nombre le ponemos blogueroseo le ponemos profesión showtuber showtuber por ahora qué más le ponemos le ponemos país argentina no sé si se dieron cuenta por cómo hablo pero vivo ahí qué más se le puede poner a esto a un currículum se le puede poner email o sea ustedes imagínense que esto va a estar colgado en línea no le van a poner su número de documento su dirección y le van a poner todos sus datos personales para que pase cualquier cosa no lo que quiere hacer es un currículum que se pueda leer que a uno lo puedan contactar pero no de forma peligrosa porque uno no sabe quién va a leer esto entonces le ponemos mail.com porque realmente no tengo un mail así que tampoco quiero que me contacten y le ponemos un móvil móvil o celular como a ustedes más les guste móvil le ponemos la característica de argentina o la característica de donde ustedes vivan y le ponen un número acá agregar elemento lo bajamos con las flechitas y nos ha quedado profesión youtuber país argentina email bloguero seo que vamos a poner acá se puede editar acá en edit bloguero seo le puedo poner un guión ahí está blogueroseo arroba mail.com y móvil y qué más se le podría poner yo creo que nada más acá a continuación esto se ha guardado acá tenemos la cabecera nos ha quedado debajo guardamos el diseño otra vez cuando uno agrega gadgets se van apilando desde arriba del bloguero seo la lista y veamos cómo nos ha quedado esto miren qué litro profesión youtuber país argentina email bloguero seo arroba mail.com móvil tanto y miren qué cara de pensativo que tengo qué más qué más qué más qué más una de las cosas que no me gusta es que ese bloguero seo debería quedar centrado y eso sí es imperdonable bloguero seo debe estar centrado así que nos vamos a debajo foto debajo foto debajo foto y vamos a llamar a header one header uno la clase no no es una clase es un id así que es un id almohadilla header uno header uno y esto es bastante fácil de hacer porque a esto le ponemos text align center así me queda ese mi nombre queda centrado si y ahí está bloguero seo profesión youtuber país argentina email bloguero seo arroba mail móvil y yo no sé qué más se le puede poner una lista hace tanto que no un currículum yo ya soy viejo yo ya estoy más allá del bien y del mal ya no hago currículums es más ya casi estoy jubilado así por poco muerto así que no voy a estar haciendo un currículum a esta altura de mi vida main chun chun híder bueno listo no me gusta mucho ese dark grey me parece hasta un poco feucho le podría poner este en lugar de dark grey veamos cómo queda este color ahí que queda en un medio verde azulado como veníamos haciendo antes y esto quizá quede un poquito mejor ahí está bloguero seo queda mejor hasta queda con los colores de la foto que es en blanco y negro bueno bien perfecto text list que más le podemos agregar aún excelentísimo no se fijen en la versión de celulares esto lo vamos a ver le ponemos que no pum porque no me interesa no estamos haciendo todavía versiones para celulares eso es otro tema que vamos ya vamos a tocar pero sí para web o sea el que quiera ver nuestro currículum que se meta en una web luego lo vamos a hacer para celular vamos a mejorar esto para celular porque no sé si voy a terminar este video con todo hecho así que quizá deje alguna parte para más para el próximo qué más le vamos a hacer a esto bien nos vamos a diseño y qué le podríamos poner digo yo entrada destacada no búsqueda de blogs no html javascript también se puede poner esto en lugar de estar poniendo yo escribiendo en el como se dice estar escribiendo en el código yo puedo poner varios html javascript y escribir lo que yo quiera en html javascript no debe ser javascript pero si en html con su css y todo lo puedo escribir en esto sin tener que estar entrando al código del blog y los puedo cambiar como a mí mejor se me ocurra es no es ninguna ciencia ahí está un texto le vamos a poner y título le vamos a poner quien soy ahí está le vamos a poner quien soy y le vamos a poner soy un bloguero aburrido que un día se le ocurrió hacer videos en youtube yo tuve y pasar vergüenza en público olvidándose de los códigos html y css en vivo porque todos mis videos son en vivo acá no hay cortes eso a mí no me vengan con todos esos youtubers así que se la pasan editando yo no edito nada acá lo que sale sale y lo que no sale no sale me hago cargo que tanto edición edición editamos todos y parece que uno es un genio no 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 acá las cosas se ven en vivo soy un bloguero aburrido que un día se le ocurrió hacer videos en youtube y pasar vergüenza en público olvidándose de los códigos html en vivo más allá de eso creo que mis videos le pueden servir a alguien con poca retención de código html css para que se sienta mejor para que se sienta mejor ahí está o sea poca retención de código html css como yo porque así para que se sienta mejor y que no es el único que le pasa a esto bien y ese soy yo quien soy por supuesto el gadget queda arriba lo ponemos abajo broguero si es la cabecera la lista y quien soy bueno perfecto vamos a ver como ha quedado esto quien soy bien ahí está si quieren bajar esto lo bajamos desde código css llamando al tema nos vamos hasta acá y nos vemos por aquí y llamamos a la etiqueta text one y le ponemos text one en el skin llamamos el id text one y podemos ponerle acá primero que dije que iba a hacer primero le vamos a poner text text align justify porque eso si no me gusta no me gusta que todo esto termine en donde quiere eso siempre me fijo en eso soy maniático asqueroso maniático bueno ahí está a esto le vamos a poner a text one le vamos a poner un padding de 10 pixeles que tampoco me quede contra la línea ahí está se bajó un poquito y ya está quien soy y se pique hasta abajo bien ya está esto es lo que quería hacer y esta es nuestra barra lateral de nuestro currículum se pueden cambiar muchas cosas los colores a bloguero seo le podemos poner otro color que se llame g other one y g other le podemos poner un color black para que el título quede en un color distinto que el resto si no queda un poco aburrido entonces ahí está bloguero seo profesional youtuber quien soy todas esas estupideces que acabo de poner que no le importan a nadie ya está que más vamos a hacer a continuación nos vamos a contenido de página y que vamos a hacer en contenido de página con contenido de página podemos hacer lo mismo si estamos haciendo para hacerlo fácil le metemos así un copia y pega para no estar escribiendo esto o si no lo escribimos si para eso estamos de sección class igual le ponemos main porque eso igual va a estar en el contenido esto no hace a que yo tenga que después poner blog si esto es la sección main y le pongo main porque se llama así main le puedo poner cuerpo si quiero esto no tiene que llamarse main específicamente porque generalmente acá dentro va el blog pero yo no le voy a poner ese widget de blog le pongo max widget igual a uno show add element igual yes una cosa que quiero decir al respecto cierro la eslaya ahí porque a mi me interesa que aparezca esa sección nos vamos a diseño ponemos cargar de nuevo porque si nunca me me refresca la página en cuanto lo pongo y acá aparece el cuerpo agregar gadget y acá le podemos poner varias cosas entre ellas podemos ponerle otra cabecera de página en el cual en lugar de blogueroseo diga experiencia y experiencia laboral bien ponemos guardar y acá nos va a quedar otra cabecera que se va a llamar experiencia laboral vamos hasta acá y no debería pasar eso esto pasa porque las cabeceras se llaman igual en el tema nos vamos a editar tema y le cambiaremos el nombre cabecera porque el tipo es el mismo y no era esa la idea y que vamos a hacer con esto tan fácil como volver a diseño le vamos a sacar esta cabecera eliminar y dejamos la de blogueroseo guardar diseño me quedo experiencia laboral bueno nada ponemos acá lo que deseo ya está así de fácil se arregla esto yo para no estar escribiendo código permanentemente quería hacer un bien en la humanidad y hacer algo mejor pero bueno no me ha dejado que si no me deja no me deja bueno experiencia laboral le puedo poner acá otro texto en el cual esto se llama experiencia laboral así experiencia laboral gadget texto y ahora sí experiencia laboral le vamos a poner unos padding páginas nos vamos a buscar el bendito contenido página que ya le habíamos puesto contenido página y le vamos a poner padding 20px guardamos el tema y no sería el lugar correcto para ponerlo vamos a tener que llamar a nuestro text2 text2 y para qué llamarlo cuando se puede hacer un hermoso copia y pegada text2 ahí está guardar tema y ahora sí ahí puso un espacio un pequeño espacio que no me gusta porque me gustaría que estuviera más lejos de ese borde por supuesto no de todos lados sino solamente de left y ahora sí me va a quedar ahí está como yo quiero experiencia laboral como ven se cambió la letra entonces que vamos a hacer acá text veíamos acá que header de bajo foto decía font family same serif copiamos el same serif y le ponemos a experiencia la bola que es más por qué ponerlo ahí cuando se puede poner en contenido de página a esto sí se puede poner acá control b y todo lo que aparezca en contenido página va a tener el formato sans serif y me queda todo en una sola letra así que es la misma que ésta para qué usé el este text 2 solamente para poner un título no me interesa ponerle un contenido porque vamos a usar así asquerosamente de manera engañosa los gadgets que nos ofrece Don Blasher para qué para que vean que se puede hacer cosas con los gadgets y no usarlos del todo como como están se pueden hacer muchas cosas ponemos una lista y ahora sí supongamos agregar elemento de la lista y le ponemos año o le podemos poner qué sé yo pongámosle que estamos desde el 2015 desde 2015 actualidad si mi memoria no me engaña uno si pone esto no guión bajo desde 2015 al año show youtuber si mi memoria no me engaña que puede engañarme esto quedaba con un formato muy lindo que veamos si queda no no es acá entonces obviamente ponemos experiencia laboral arriba volvemos a nuestra lista y ponemos lo siguiente borramos esto edit desde 2015 hasta la actualidad le ponemos show youtuber es una mentira pero esto esto es mi currículum es desde le ponemos desde 2010 hasta 2015 no hacía nada una vida muy muy ajetreada desde desde el 2005 no desde el 2005 hasta el 2010 trabajé un poquito trabajé un poquito tiempo en algún momento me tenía que tocar desde el 2000 hasta el 2005 mi papá me mantenía ya está un currículum extenso de trabajo para arriba para arriba y le ponemos guardar y nos queda una experiencia laboral muy extensa estudios nos vamos a estudios ya está esa es mi experiencia laboral y otra vez podemos poner un texto podemos poner así podemos poner un texto a continuación y los textos incluso se pueden poner en html o sea no es que se puede hacer solamente y ahora le ponemos título que título le ponemos estudios ahí está estudios ponemos guardar estudios lo mandamos allá abajo por debajo de la lista guardamos el diseño vamos viendo cómo queda estudios otra vez me pasa lo mismo y otra vez nos vamos a tema o si no esperan poner todo y después lo hacen pero para no olvidarse de las cosas ahí tenemos un text 3 y que vamos a hacer con un text 3 esta es la ley del menor esfuerzo ya a esta altura ¿no? uno quiere terminar este video de una vez ustedes ya están cansados de escucharme así que vamos a ir terminando esto text 3 ahí está me queda como experiencia laboral y le puedo poner otra lista a mi diseño en el cual vamos a poner nuestros estudios y entonces utilizo el título del texto también lo podría poner desde acá al caso es lo mismo pero a veces el título de una cosa no me sirve para la otra por ejemplo podría haber puesto estudios ¿no? estudios y ahora le pongo universitarios universitarios vamos a empezar con los más importantes y le ponemos ninguno guardamos y guardamos el diseño y universitarios debajo de estudios ahí está y ahora sí volvemos guardar diseño y le ponemos porque esto se puede usar como subtítulos estudios universitarios ninguno estudios lo puedo poner más grande universitario lo puedo poner más chico y ahora vamos a ver cómo se hace eso le ponemos vamos a tema vamos a html text list 3 es el el ¿cómo se llama? el el gadget el el id ponemos control c ponemos control v text list 3 text list text 3 y acá le podemos poner por ejemplo esto es un h2 h2 es la etiqueta de título de todos los gadgets ¿si? ahí solo un h1 el h1 es título de post todo lo demás son h2 los títulos entonces h2 yo le puedo poner para que me quede más chico que el otro que le había puesto de texto arriba que puse estudios y entonces digo universitarios le puedo poner un font-size de 12px veamos cómo queda que no sé cómo va a quedar me quedó demasiado chico entonces esto sería un 16px ahí está guardar tema vamos acá bueno ahí está estudios me quedó en grande universitarios más chico y me quedó así en negrita con ninguno puedo hacer seguir en diseño y voy otra vez a acá agregar gadget y le pongo otra nueva lista todo esto se puede mejorar pero la idea es hacer una algo rapidito secundario títulos estudios secundarios agregar elemento a la lista más o menos no no me fue muy bien el secundario tampoco me fue mal pero era por momentos me había ido bien y por momentos me había ido más o menos así que le vamos a poner eso universitario y secundario más o menos y y por último le vamos a poner acá qué más le vamos a poner vamos a terminar un poco eso a ver cómo queda perdón acá cancelar guardar diseño nos vamos a tema editar html text list 4 es el último de secundarios que había puesto ahí me lo dice y le ponemos acá para que me quede igual que el text list 3 porque es un subtítulo es el secundario text list 4 ya está copiar pegar guardar tema vamos a ver cómo nos va quedando pin secundario más o menos y le ponemos es más esto no lo hagan en sus casas háganlo como lo fuimos haciendo todo pero yo ya no quiero adquirir más esto así no debería ser entonces copio desde text text list 3 text list 4 encima les digo cómo se hace porque así lo hacen también ustedes copiamos pegamos esto lo vamos a mejorar y le vamos a hacer algo verdaderamente bueno y le ponemos acá si era text 2 text 3 y esto va a ser text 4 y esto va a ser text list 5 text list text list 6 universitarios secundarios y le ponemos estudios como se dice estudios otros estudios ahí está otros estudios ya está otros estudios y acá uno le puede poner programación esto se puede cambiar desde acá es lo mismo que cambiar los títulos directamente programación y bloguería porque si soy blogueraseo por eso eres tonto hijo eres tonto nos vamos a diseño pum 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 y veamos que ha quedado por aquí otros estudios esto no nos va a hacer nada porque el gadget de texto lo usamos como un título programación está bien programación mirando videos esos son mis estudios no perdón acá me parece que no se guardó nada si se guarda está bien mirando videos y bloguería haciendo blogs ahí está eso haciendo blogs bueno esto si es en serio en gran parte o sea todo lo que sé lo aprendí haciendo blogs y lo aprendí viendo videos si hice algunos cursos de programación no voy a mentir pero la mayor parte la he aprendido de ver ni más ni menos que eso entonces acá tenemos otros estudios programación y bloguería muy bien porque esto me quedó así porque no modifique el CSS para estos últimos tres que eran el text cuatro y los text list cinco y seis entonces me voy acá y voy a copiar exactamente lo último que puse que son text list cuatro text list todo esto y le vamos a cambiar el nombre a los id para que me queden exactamente igual pongo control v corta y acá le pongo text cuatro y acá le pongo text list cinco y text list seis guardar tema y ya como ven esto se va haciendo una locura bueno y así es como tengo un lindo currículo y acá abajo en el footer que vamos a hacer con el footer señoras y señores esto ya lo habíamos visto la vez pasada así que no debería ser un problema para ustedes podemos poner en el pie de página le vamos a poner lo siguiente un h2 un h2 el cual va a decir redes sociales y vamos a repetir lo que habíamos hecho el otro día con lo que habíamos aprendido para el blog redes sociales que me quedará de esta manera redes sociales obviamente el h2 de pie de página le vamos a poner vamos a llamar a la clase pie de página y h2 y a esto le vamos a poner un text alic center a ver dónde está dónde estás dónde estás dónde estás text alic text alic acá está lo que le había puesto el header porque esto es un pie de página y ya quiero cerrar este tema porque este video se está haciendo como de una hora cincuenta y siete y ya sé que ustedes me estarán odiando y dirán luego dos horas para hacer esa porquería bueno sí y tienen razón así que le ponemos guardar tema y ahí está redes sociales y ahora nos vamos hasta abajo y le ponemos nuestros si no me equivoco había dicho había dicho había dicho que estaban por aquí tutorial blogger 2019 y nos vamos a descargar iconos para redes sociales y acá le va esto que habíamos hecho acá arriba sígueme en facebook tutorial 2019 y lo habíamos hecho en el div de arriba para no escribir nuevamente todo eso elegiré el div barras sociales tututututututututu jajajaja jajajaja no no porque barras sociales si en realidad yo lo que quiero es hacer esto aquí este ul li copiar esto ya lo habíamos hecho así que para el cometido que vamos a hacer aquí no hace falta volver a ver todo otra vez pero no le vamos a poner muchos de estos no le vamos a poner una gran parte de estas redes sociales o sea, le vamos a poner YouTube, Twitter Tumblr, Telegram no Spotify no SoundCloud no Snapchat no Skype no RSS no así que vamos a borrar esto sí, está bien estaba pensando cambié de blog o estoy borrando en el blog del otro no el Instagram no sé si el Instagram sería una buena idea pero Facebook sí se pone como ustedes saben ahora hablando fuera de broma más allá de que de las bromas de hacer un este este currículum ustedes saben de que las empresas se fijan en las redes sociales así que es bueno poner las redes sociales que ustedes tienen siempre es bueno ¿por qué? porque se fijan la gente se fija en qué es lo que hacen en las redes sociales estuve bastante tonto porque me olvidé de poner algunas cosas aquí como por ejemplo ya esto lo habíamos visto y por eso me voy a dedicar a copiar y pegar si yo ya dije vean todos los videos el que se perdió de algo es porque no había un video y por eso que no estaría sabiendo qué es lo que estoy haciendo volvemos a editar tema div y nos vamos a buscar el CSS que le habíamos puesto a ese a ese div de la barra sociales de la barra sociales no ahí está ¿qué es este? barras sociales ulí barras sociales entonces no me interesa todo esto porque todo esto equivale a la barra a esa a esta barra negra o sea todo lo negra a mí me interesan los íconos que son los ul y los ulí llamados a barras sociales y imagen estos tres copiamos y pegamos como esto ustedes ya lo hicieron y si no lo hicieron vuelvo a repetir retomen los videos copiamos y pegamos esto y lo vamos a llamar por pie de página que como se llama el div pie de página el div pie de página entonces para eso también pero si estamos en la fácil vamos a copiar y pegar como corresponde copiar y este es el video más largo que han visto de mi parte pero se irán con al menos una página estática guardar guardar tema y si no me equivoco va a haber un problemilia porque en principio le vamos a poner pie ya lo tenía control B vamos a tener un problema y lo voy a mostrar antes de arreglarlo ya cerramos esto cerramos esto vamos a poner esto me aparece mis redes sociales perfecto sígueme en facebook sígueme en instagram sígueme en twitter sígueme en youtube al costado yo quiero que vayan al centro entonces le vamos a poner al pie de página o a esto llamado que es más vamos a hacerlo más fácil esto todo esto a ver vamos a probar primero acá pie de página le vamos a poner text al link center no creo que funcione pero text al link center si funciona lo dejamos así si no le hacemos un div y le centramos el div y se terminó obviamente no va a funcionar nada le ponemos pie de página chau no va a pie de página acá esto antes del ul abrimos un div un div que se va a llamar una tontería porque al fin y al cabo ya estaba escrito antes redes sociales y bueno por supuesto que esto div redes sociales no clases redes sociales igual cerramos la clase directamente ya ni le pongo y le pongo ya no le pongo el id porque voy a llamar a redes sociales le llamará a las redes sociales porque ustedes se portan mal y directamente a esto le vamos a poner redes sociales redes sociales redes sociales que es la clase en donde están esos botones que habíamos copiado y pegado así que si están viendo el video ya saben de que se pueden saltear la parte anterior y directamente copian desde redes sociales todo el CSS y se ha terminado y no tienen que estar haciendo las estupideces que están viendo en este preciso instante por supuesto esto me ha quedado exactamente igual porque pasa que div class redes sociales no tiene un width entonces le vamos a poner acá un width width de 300px así listo y le vamos a poner margin left auto y margin right auto y listo y se terminó y esto va a ir centrado y más vale que vaya centrado porque este video no puede durar 4 horas para lo que hice eh el día que hagamos un vlog en serio esto va a durar 25 millones de años me quedo chico por eso se me baja no se preocupen le pongo 400 y entra ya la miércoles tomen ahí tienen redes sociales sígueme en facebook sígueme en instagram sígueme en twitter sígueme en youtube y aquí tienen por fin su una plantilla muy profesional no lo que dice porque todo esto es una tontería mía pero en lo que dice este no es esto si no es serio lo que lo que está escrito pero pueden tener una página estática con su currículum para qué sirve esto esto sirve precisamente de el que quiera tener un currículum puesto en en internet lo puede tener obviamente pueden poner a qué se dedican el país un mail y el móvil nunca pongan dirección nunca pongan un documento nunca pongan cosas más personales que está un móvil el móvil se cambia un documento no se cambia sí en eso tengan cuidado con los datos personales que ponen acá segundo estamos en época de internet llevar currículums en papel no es no sería lo mejor por supuesto es bueno cuando lo piden pero siempre tener uno colgado y poner en su currículum poner y buscame mi currículum online y le pueden poner un dominio propio que no son carlos dominios propios lo que tiene Blogger es que si uno quiere tener esta página estática puesta en un ¿cómo se dice? en un hosting hay que pagar el hosting y quieren HTTPS la mayoría cobran HTTPS y aparte después el dominio .com por lo tanto les va a salir carísimo a daño con Blogger lo único que hacen es cambiar este Blogspot por un dominio .com y tienen HTTPS y tienen el hosting gratis y tienen armado esto y esto es una página estática no es un blog y funciona yo lo pongo así funciona está permanentemente en línea Google no se cae Google no tiene problemas en eso pueden apuntar a sus redes sociales acá abajo y tienen un lindo currículum en línea todo esto se puede mejorar por supuesto que se puede mejorar y mejorar muchísimo se pueden poner iconos en lugar de puntitos iconos acá en lugar de profesión un portafolio en país un signo como el de Google Maps en email un dibujito de una cartita en móvil un telefonito y se pueden hacer muchas 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 cosas cambiar los colores cambiar todo queda bastante profesional todo esto también se puede centrar si ponemos acá y ponemos que en contenido de página pie de contenido de página le podemos poner text al link center para que no quede tan vacío todo eso tan fácil como esto ponemos guardar y mostramos los cambios y todo se fue a la mierda pero no se preocupen señoras y señores esto tiene arreglo que quería hacer algo rapidito para mostrar pero me olvidé que tengo que primero poner centrar los gadgets porque estos eran gadgets no es este código bueno era para mostrar que todo se puede mejorar no empeorar como acabo de hacer y bueno eso era lo que quería decir respecto a de blogger se pueden ahorrar el hosting porque blogger es gratis el https blogger lo da gratis y lo único que tenían que tener es un dominio propio con su nombre y apellido podrían poner que se llaman bloggeroseo.com ustedes se llaman joseperez.com robertogutierrez.com mariaeugeniagarcia.com entonces pueden tener eso y lo tienen en línea queda muy profesional y es una forma de conseguir trabajo y también le dan al que cuando van a buscar un trabajo agarrar y decir acá abajo tienen las redes sociales que apuntan porque las empresas buscan en las redes sociales qué es lo que hacen ustedes en las redes sociales si uno es un loco de la guerra que se anda peleando con todo el mundo en las redes sociales no es un buen indicio para ir a buscar un trabajo pero si tienen un facebook tranquilo un instagram tranquilo un twitter tranquilo y youtube no es que tienen que tienen youtube pero si más o menos tienen buenas relaciones con todo el mundo es una buena imagen si tienen un facebook y todo que se viven peleando con todo el mundo no es una buena imagen las empresas lo hacen los buscan cuando uno lleva un currículum los buscan en todas las redes entonces por experiencia así que esto es todo lo que quería decir bueno espero que este video les haya gustado vamos a en algún momento vamos a mejorar esto pero también vamos a hacer un blog a partir de esto también en otro video por fin tenemos un trabajo completo así que bueno si les gustó este video ponganle un like si les gusta este canal suscríbanse espero que todo esto les haya gustado les haya servido si se perdieron de algo vean los anteriores videos porque todo esto ya está explicado esto ya estaba explicado en otro video y casi todo lo que expliqué estaba en otros videos si se pierden en el código vean los videos donde explico desde cero cómo son las etiquetas cómo se usan cómo se usa css en las páginas en donde pueden interiorizarse más sobre css y hacer cosas mejores que las que hago yo porque yo no hago la gran cosa me defiendo nada más bueno señoras y señores espero que esto les haya gustado después de dos horas quince de video espero por lo menos se llevan un bonito un bonito currículum online será hasta el próximo video que tengan muy pero muy buen día y nos vemos